¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más de Superfumería Original Tijuana Owlette Amigos, este es el primer video del año Y como ustedes saben, como ya vieron el título del video Sean bienvenidos a un video más de Superfumería Original Tijuana Owlette Si, este es uno de tus primeros videos que ves Déjame presentarme, yo soy Roseno Duarte Y el tema del día de hoy es como ya vieron ahí en el título del video Muchachos, estoy muy feliz Porque este perfume, bajo ya la redundancia, me lo pedí desde el año pasado Y se preguntarán ¿Cuál es? Pues bueno, como ya lo vieron en el título del video Muchachos o muchachas Es el perfume El Stone de Armaf Que es un perfume muy clon de este perfume Milésimo Imperial de Creed Vamos a estarlo destapando Vamos a estar haciendo un unboxing de este perfume, muchachos Porque he visto y he buscado reseñas acerca de este perfume No encontré nada Y dije, bueno, si yo hago videos de perfumes ¿Por qué no voy a hacer un video de este perfume? Bueno, muchachos, ahorita viéndome la cámara Estoy descubriendo que tengo como que 15 kilos de cachete más Así que no se diga más, muchachos Se preguntarán Ay, pero ¿Por qué tiene tanta importancia este perfume? Pues bueno, muchachos Tienen mucha importancia Porque este perfume Dicen que se asemeja al 99% En el aroma A las fragancias de Creed Yo tengo el Creed Aventus Tengo este Creed Y tengo el Clésime Imperial O como se pronuncia Porque luego me regañan Pero, como sabrán Es algo Doloroso Gastarte una fragancia tan cara Gracias a Dios también me las han regalado Pero aún así las aprecio bastante, muchachos Para no hacer este hinto tan largo Le voy a dejar por aquí una foto Del perfume de Milesian Imperial Y ahorita vamos a hacer el perfume Ahorita vamos a hacer el unboxing de este perfume Mil esto, muchachos Para ver Si huele O no huele igual Al Milesian Imperial Y lo más seguro es que sí Así que como no hayan hecho este video, muchachos Hay muy pocos videos en español Acerca de este perfume Vamos a empezar destapándolo Este perfume lo pide por la mail De la paquetería de HL Y ya llegó Y hasta aquí, muchachos Y vamos a pasar A hacer el unboxing Así que no se diga más Oye Como esto que se le importa Tiene la idea Pero la foto en la puerta Tiene la de la foto Y nos dijeron, muchachos Vamos a pasar a hacer el unboxing Con mucho cuidado A la almendosa Ok, muchachos Ya lo tenemos aquí Lo primero que hay que tener en cuenta Y lo primero que se hace notar Al momento de destaparlo, muchachos Es que trae una piedra sueroski Aquí en la caja Algo similar a la piedrita Que trae la caja Del perfume Club de Nuit Intense Este es el perfume Milestone de Armaf Un perfume hecho en un grandioso Eau de Parfum Que a decir verdad Yo creo que si es una Una edición igual de buena Que el Club de Nuit Intense También va a durar bastante, muchachos Estoy muy emocionado Discúlpenme que me comporte así Pero la verdad Cada vez que me llega un perfume Bueno, bonito y barato Para mí Me emociono bastante Características Bueno, muchachos Características del perfume Este Es una caja color perla No es blanco en su totalidad Asemeja a ser color perla Con color dorado Dice Club de Nuit Arriba Milestone en medio Y trae una piedra sueroski O asemeja a ser una piedra sueroski En la parte de abajo De la letra O Este perfume Al igual que el Club de Nuit Intense Formen La bestia negra Una chulada de perfume también Viene hecho en 105 mililitros O para los gringos En 3.6 onzas Por atrás Trae la leyenda Armaf Por abajo Pues trae los códigos de serie Y todas esas cosas El perfume Viene perfectamente cerrado Viene perfectamente Bien adhido del celofán Y vamos a pasar a estaparlo Por arriba ¿Qué trae por arriba el perfume? Pues bueno, muchachos Por arriba trae el perfume La leyenda Armaf Muy bonita Muy bonito diseño Se asemeja que es de calidad Al menos Al menos por afuera Pero ahorita vamos a estar Viendo los resultados De por adentro Ahora si Vamos a hacer más largo esto Este como va a ser para mi No voy a ser muy cuidadoso en ello Así que Si te molesta Como se destapo los perfumes Mejor no mires el video No mires este Este unboxing Porque Pues para eso es ¿No? Ahí está muchachos Vamos a pasar A destaparlo por aquí arriba Ok 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 Un dato que le acaban de poner Un dato curioso Y bueno Le acaban de poner esto Mira Una semejanza Muy curiosa Que asemeja Ser el certificado de autenticidad Cuando destapas tu crate ¿Qué trae? Ah pues trae Dos fragancias de mujer Y dos fragancias de hombre Que dicen Armaf Sensible al tacto Eso es muy Muy importante Este Esto se los digo ¿Por qué? Porque si ustedes van a comprar Un perfume Pues para que lo tengan ahí Bien en claro Para que lo tengan bien presente Al momento de saber Si es o no es original Así Ok Ok Otra cosa que le pusieron También que hay que destacar Es que cuando sacas Este Este cartoncito Este Este cartoncito Protector Aquí Donde Donde se alcanza a ver mi dedo Dice Armaf Esa es una clave Correcta Para evitar la falsificación De la perfumería Armaf Que también Ya se está ganando Su buen legado Está ganando algo Algo bueno En el tema De los perfumes Así que vamos a sacarlo Este si lo vamos a sacar Con cuidado muchachos Ok No cabe nada más decir Que la caja Está toda vacía Por dentro Yo creo que ya Resaltamos lo más mejorcito De la fragancia Lo más mejorcito De la De la caja Y los puntos importantes Que es de ella Así que Vamos a tirarla Y lo que nos importa Aquí muchachos Es la descripción Acerca De la botella Esta botella Como la pueden ver ahí Está hermosa Es un color oro intenso Muy bonito Está súper hermosa La presentación De hecho al tacto Simplemente al tacto Se siente de calidad Se siente un vidrio grueso Se siente un vidrio pesado Y se siente una fragancia Que va a ser de calidad Al menos es lo que pienso yo Todavía falta probarla ¿Qué más hay que destacar De la fragancia muchachos? Pues arriba en la tapadera Hay dos cristales Ferozquis Por cada lado de la fragancia Al lado, al lado, atrás Y arriba Y pues vamos a pasar A destaparla Aquí en medio dice Milestone Está muy bonito Club de Nuit Milestone Hecho en Autoparfume Como ya les había dicho Este perfume Es una fragancia Hecha en Francia Porque hay muchas personas Que a pesar de que La marca es de tierras medias De tierras orientales Es una fragancia Hecha en French Made in French O hecho en Francia Así que vamos a pasar A probarla muchachos Me muero Por hacerles Una reseña Y hacer la comparación Del Milestone tradicional Con El El Milésima Imperial De Creed Así que vamos A pasar a dar Los primeros Pum muchachos Ah otra cosa Te acabo de notar Muchachos Huele muy rico Una cosa que acabo de notar Muchachos Antes de atomizar El perfume Ustedes saben bien Que deben de salir Primero dos Tres puffs de aire En esta no fue No fue En esta no aplicó La regla Salió directamente El perfume Eso quiere decir Que no venía Que no venía Con aire A menos en los primeros Pum Una fragancia Una fragancia Definitivamente Un sex Muchachos Muchachas Que puede ser disfrutada Por cualquiera Puede ser disfrutada Por hombres Puede ser disfrutada Por mujeres A mi primera impresión El perfume Abre con algo Bastante fresco Un aroma cítrico Un aroma marino Este Por así decirlo No sé que notas tenga Porque no he visto la reseña Pero Una de las notas principales Creo yo Que va a ser la nota marina Y las frutas Debe tener Bastantes Bastantes frutas Este perfume Muchachos Por el aroma Y por el color Tiene una inspiración Tremenda En el oro Y es una de las cosas Más hermosas Que he visto En los perfumes La verdad No es por exagerar Pero si se mira Un perfume de calidad Se ve un aroma cálido Un aroma Es un aroma Romántico Este Este embotellado Está tan llamativo Que asemeja Ser un diseño caro A pesar de que No es un perfume barato Tampoco es un perfume Tan caro Como el perfume Milésima Imperial de Creed Así que este ha sido El unboxing muchachos Del diseño Milestone Nuevo De Club de Nintendo Muchachos Espero les haya gustado Recuerden que Si les gustó mucho Me apoyan mucho Regalándome un like A la página Recuerden que La vista es el amor De la falta de la pasión Yo soy Rosyendo Duarte Y que tengan Un excelente día Bye